La AMIA destacó incremento de venta de unidades híbridas y eléctricas. Routers, archivo, la industria automotriz mexicana reportó un incremento de 20,8% en la venta de vehículos híbridos y eléctricos durante diciembre pasado, con relación a igual mes de 2016, al comercializar 1.335 unidades. En un reporte dado a conocer por medio de un comunicado, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA, precisó que las ventas estuvieron compuestas por 11 vehículos eléctricos y 1.324 híbridos. Con ese resultado, en el acumulado anual se comercializaron 10.512 automotores de ese tipo, es decir un incremento de 27,3%, respecto al año 2016. Agregó que 44,2% de las unidades se vendió en la Ciudad de México, 13,3% en el Estado de México, 7,6% en Jalisco, 5,9% en Nuevo León, 3,2% en Michoacán, 2,7% en Querétaro, 2,5% en Puebla, 2,2% en Guanajuato, y el restante 18,4% en el resto del país. La AMIA destacó el incremento de venta de unidades híbridas y eléctricas en el Estado de Michoacán con 764%, Morelos con 109%, Oaxaca 342%, Guerrero 92,3%, Baja California 87%, Coahuila 73,3% y Colima con 54,5% de aumento en la comercialización. Con información de Notimex, LLH Asociación Mexicana de la Industria Automotriz AMIA Automóviles Economía.